Vamos a Ayacucho, ahora en donde ha inaugurado un museo de chocolate. Todo lo que se expone en su interior ha sido modelado con este dulce. En la siguiente nota vamos a conocer a los artistas que están detrás de estas piezas que ya causan gran sensación. Parece ser una casa cualquiera, pero no. En su interior esconde decenas de obras de arte que han sido elaboradas con nada más y nada menos que chocolate. En Ayacucho hay un nuevo atractivo turístico y se trata del museo de chocolate. Un espacio que no solo es ideal para los amantes del dulce, sino también para las personas que quieran aprender más sobre la historia de Huamanga. A través de piezas en miniatura, el artista ayacuchano Néstor Geri ha plasmado momentos y lugares históricos como la Pampa de Ayacucho, donde se libró la batalla por la independencia. Algunas de estas piezas incluso se mueven. Hablando simplemente de lo gris que está hecho de chocolate blanco. Los héroes que están en la parte delantera, obviamente hechos de chocolate. Tanto las medallas y todo lo que prima aquí es el chocolate. Otra obra de arte que está hecha de dulce derivado del cacao es el Arco de San Francisco, o también llamado del Triunfo. Arco de San Francisco porque al lado se encuentra el Templo de San Francisco de Asís. Y pues Arco del Triunfo por dos batallas de suma importancia. El responsable de esta exposición revela que se tardó cuatro años en armar toda la estructura, la cual se expone en el Girón Manco Capac en la ciudad de Ayacucho. Son más de cuatro años de trabajo donde hemos puesto las ganas de hacer en momentos cruciales, difíciles. Gracias a la pandemia he logrado hacer lo que ustedes están viendo, porque si no hubiera habido la pandemia hubiera seguido trabajando en lo que yo hago. Son trabajos en escala. La materia prima es el cacao y el producto es el chocolate. Y yo le pongo el aroma de identidad. En el recorrido se puede apreciar que hay simulaciones de monedas y hasta cuadros que han sido intervenidos con cacao. En la parte de acá de sombra vamos a ver la cascarita de la semilla de cacao. Un poquito más arriba lo que viene a ser la semilla de cacao, lo que mantiene dentro, triturado. Más arriba la cascarita e incluso hemos hecho uso de la vaina de cacao, tanto para el portón como para el arco. Todos chocolate blanco para que le den a la iglesia ese relieve. Todas las piezas son explicadas detalladamente, lo que hace que este paseo por la historia sea apto para todas las edades, hasta para los menores de edad. Cada cosa tiene su porqué y su cómo. Entonces, mientras vamos yendo en el transcurso del recorrido, yo las voy explicando todo lo que viene en la historia. Aparte de que es arte, también tienen que conocer la cultura. En estos dos meses han venido, han venido muchas personas, han venido ciertos turistas, estudiantes, más que nada. Y sí, sí hemos tenido... Niños también, desde inicial hasta secundar. ¿Y han querido comerse un chocolate por ahí? Sí, sí, sí han querido, porque lo principal, los niños, ¿muse de chocolate? Quiero comer chocolate. Eso es lo principal que ellos vienen pensando. Recuerda que la exposición está disponible de lunes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Tienen que venir a visitarnos, les esperamos con los brazos abiertos y pues al final de cada recorrido hay un premio. La invitación ya está hecha, así que ya sabes dónde recurrir en tu próxima visita a Ayacucho.